Omar Senociain, sin duda que la noticia de las últimas 24 horas es este anuncio del vocero presidencial respecto de la posibilidad de importar vacunas y lo que esto genera en el medio de ya la avanzada campaña de vacunación ante estos 12. Bueno, la verdad que este anuncio del vocero presidencial ayer ha creado, ¿no es cierto?, una gran expectativa en todo el sector, en el sector de los productores ganaderos, estamos en plena campaña de vacunación, en un proceso, hoy estamos, le estuve anunciando al ministro de que al día de hoy estamos prácticamente al 50% de la campaña de vacunación en Corrientes, casi 2 millones de cabezas, y esto, estas medidas, este anuncio que hizo el gobierno, ¿no es cierto?, ha creado una expectativa muy especial en todos los productores, porque la verdad que se pueda importar vacunas con las garantías correspondientes, ¿no es cierto?, de calidad, etc., etc., es una medida muy importante, pero que no va a ser instantánea, por lo menos es lo que nosotros creemos, porque indudablemente, salvo que el Estado tome una decisión de ingresar inmediatamente, seguramente va a ser un proceso no muy corto de convalidación de la vacuna esta, que indudablemente es muy efectiva, porque en otros países es muy efectiva, porque se estaba vacunando hace muchos años, pero bueno, son medidas técnicas y que creo que se va a llevar adelante, pero no son medidas que ya van a ser efectivas inmediatamente. Lo primero es la determinación que tome el SENASA entre una trivalente, bivalente y trivalente, creo que es la denominación de la que actualmente se aplican. Claro, el SENASA tiene una normativa que la vacuna tiene que revivir cuatro virus, ¿no es cierto?, que son los que tiene la vacuna, y esta vacuna importada, ¿no es cierto?, tiene únicamente dos virus. Esto es una recomendación técnica que hace muchos años se está aplicando, y esa normativa, eso va a tener que cambiar el SENASA, ¿no es cierto?, de acuerdo a seguramente las evaluaciones técnicas y los riesgos que pueden tener, cambiar o no, ¿no es cierto?, ¿no? Pero bueno, es un proceso que no es inmediatamente que se va a poder hacer ya, que eso es lo que creemos, ¿no? Pero bueno, estamos, la verdad que la medida me parece excelente. Ya a esta altura, está como órgano de aplicación y de control sanitario, está estoqueado en cuanto a la vacuna también, y es vacuna que se compró a un determinado valor, que establecía dentro de ese casi monopolio los laboratorios argentinos, y que hay que pagarlos a esos valores. Pero bueno, no solo eso, sino que hace dos horas recibimos una comunicación del laboratorio que nos provee a nosotros, que es el laboratorio de Génesis, que nos va a hacer un descuento a futuro, diríamos, de la vacuna ya comprada. Indudablemente que esa es la información que tenemos. Mañana vamos a tener recién una reunión con el laboratorio, porque no sabemos los alcances, los descuentos, que seguramente si este descuento lo hacen de todo el stock de vacunas que nosotros ya aplicamos, más la que vamos a aplicar, nosotros seguramente, el comité ejecutivo y la asociación, vamos a tener que tomar medidas, hacer los descuentos correspondientes al productor, porque la verdad que nosotros lo que hacemos siempre es con el tema de la vacuna, es conseguir el mejor precio, la forma de pago, y eso volcamos, ¿no es cierto?, al productor. En ese punto uno se imagina todo lo que va a haber en el medio, porque digo, esto está facturado por parte de Fucosa, por un lado, pero por parte del productor, digamos, ante AFIP, ante los órganos pertinentes, y ante los cuales habrá que lidiar con toda la cuestión de descuento en el caso de poder aplicarlo. Claro, pero por supuesto, nosotros tenemos facturado prácticamente dos millones de dosis a hoy, que ya están facturados con los correspondientes costos a cada productor de la provincia de Corrientes, y vamos a tener que volver atrás con todo ese proceso, si es que podemos corregir, bueno, ya se va a ver, indudablemente, que vamos a tratar de solucionar, pero bueno, esto realmente, en ese tema es un problema para la fundación, pero indudablemente que la vamos a hacer como corresponde, ¿no? Una vez más, digamos, el compromiso y el desafío de la Fucosa, justamente de responder a sus asociados, a sus productores, con la mayor capacidad posible, como lo ha hecho en múltiples situaciones que ha tenido que atravesar. Pero por supuesto, nosotros hoy estuvimos todo el día reunidos acá con todas las rurales, mañana seguramente vamos a seguir, y vamos a tener que plantear esto, no solo a nivel del Consejo de Administración, de la fundación, que son todas las rurales, de Corrientes, para ver cómo salimos de esta encerrona, pero no encerrona en el sentido que operativamente nos va a crear algún problema, ¿no?